hola bienvenidos al canal estamos de vuelta aquí en el senover 2 y vamos a continuar con la historia a ver qué nos tiene que decir el anciano kaiyoshin ah bueno mira es trunks bueno vamos a hablar con trunks la suprima kaiyoshama del tiempo hará un anuncio importante y pidió que nos reuniéramos todos me pregunto de qué hablará habrá otro cambio importante en la historia será mejor que nos pongamos en marcha quiere venir conmigo sí vámonos vamos allá de una vamos a ver qué nos tiene que decir la anciana kaiyoshin a ver si nos deja continuar la historia quiero pelear contra bajinbu quiero desbloquear a kitbu vamos esto es verdaderamente tremendo qué sucede kaiyoshin del tiempo escucharme con atención toki toki puso un huevo algo más importante no podía hacer tanto lío por un huevo sí un huevo de toki toki jajaja esto me da una celebración eh kaiyoshin del tiempo esta es la emergencia que me mencionaste sí tenemos que organizar una gran fiesta ok ya veo pensé que ese era el cambio importante en la historia no lo ves es que no lo entiendes son muy buenas noticias para nuestro mundo para todos los mundos de la historia así no nos damos cuenta supongo que me olvidé de contarte toki toki tienen un poder sobre el tiempo sus huevos contienen el tiempo de un universo cuando se rompe el cascarón de un huevo hace una nueva línea temporal así que debemos preparar una fiesta cocinaré algo delicioso eh siempre un momento podrías hacer la fiesta más tarde por qué es pero tengo que tengo un delantal nuevo y todo y estoy seguro de que te quedas genial pero no tengo mucha hambre y ah no bueno en ese caso supongo que tendremos que esperar a reunir a todos tu compañero aún no regresó sí espero que todo esté bien no podríamos llamar por teléfono de vez en cuando sabes por teléfono ah y ahora miren otro cambio en la historia ok vamos allá espero que esta vez sí sea la saga de Wu mi personaje favorito de todo Dragon Ball es Kid Buu así que ah ok 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 eso es para despertar a Wu excelente trabajo ok ya no es para despertar a Wu pero es para darle más fuerza a Mira ah reunimos bastante Kili Turles, Lug y Kuler están haciendo lo suyo trajeron bastante más energía de daño de lo que esperaba si me siento más fuerte que nunca gracias a ti entonces por qué de repente me siento ansioso que es este poder extraño en cómo será que alguien lo tiene pero yo no lo mismo lo mismo con este es mucho más fuerte cuando lo capturó y ahora es aún más fuerte que cuando Towa incrementó su poder pero este no me asusta como a los otros que es ese poder mira llegó la hora podremos el plan en marcha debes estar impaciente ¿verdad? ok yo quiero el traje de Oroli se ve guapísimo vamos allá a ver que tenemos que hacer fuera de mi camino de vida o muerte oh la pelea de Vegeta reduce la salud de Majin Buu hasta cierto punto año 774 ahhh ok pero que tiene que ver Majin Buu opa opa ahhh toma toma eso le di o no le di toma pues ahora te voy a dar puta toma hijo puta Oroli ese Oroli no lo veo tan fuerte toma pero carga energía hijo puta ah ¿lo de lo que me daba? me piquí se que me piquí se me da cara ok Goku cayó le di a mano normal me encargaré de todo y después pelearemos ok ya no le bajó nada toma Espero ver Esa parte De cuando Vegeta muere Hijo de la madre Hijo de la mamá Broly Toma Hijo de la madre No miren mi pierna solo Te llevaré conmigo Ok, yo me encargo Haz lo que quieras De la madre Me cago en Broly Muere Ya lo derribé Te dolió Hijo de puta Ah, eso no me lo esperaba Bueno, no importa Igual te acabaré un Toma, toma, toma Y te enseñaré todo Buen equipo de la madre Buen equipo No importa No, me lo esperaba No, 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 no Toma 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 Quien quiera que sea, me permite, me permitiste pelear con Kakaroto sin la selva, por eso te doy las gracias Ahora vete, sal de aquí deprisa Ok, me voy, me largo Oh, yo quiero ver esa escena épica Yo quiero ver esa escena épica Ahora sí ¿Qué? 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 Yaaaah, esa escena es épica, me gustó más que la del anime, sinceramente. Vamos a ver qué pasa, se me puso la piel de gallina, como dicen, o se me erizó la piel. Vamos a ver qué nos tienen que decir, gran trabajo, estuviste muy bien. Papá, me va a ver si va a ser fácil reír esa parte de la historia para ti. Pero no hay tiempo para lamentarse, la historia es un poco torcida. ¿Qué quieres? No tienes corazón, no estás tan exigente con Trunks. No, estoy bien, en serio, pero gracias. Mi papá es mi orgullo, ver eso no me desanime. En fin, gracias por todo tu trabajo, descansa un poco y hablaré cuando estés listo. Ok. Por cierto, se me había olvidado, como en todos los capítulos, ya es una tradición que se me olvida darme los puntos de atributo. Killing está impartiendo en la clase especial en el distrito, no me importa, Killing. Ya luego veremos a Killing. Vamos a mejorar los atributos y qué me puedo poner. Necesito más resistencia. Necesito resistencia. Yo creo que ahí sería bien, 45. Y vamos a subirnos el ataque básico a 45 también. Ahí lo tenemos. Y vamos a proseguir con la misión de una vez. Parece que alguien encontró otro pergamino con un cambio en la historia. Al parecer son incansables. Sí, por lo que veo, sí. Muy bien, vamos a la cámara del tiempo. Vamos a ver. Quiero pelear con Super Buu. Vamos a ver qué parte de la historia de Super Buu nos traen. Mira este pergamino. Este camino de la historia es claramente el peor que encontramos hasta ahora. Majin Buu ya era muy peligroso antes, pero ahora es aún más fuerte. Y deberás tener cuidado con Mira. Yo seguiré a Mira desde otro ángulo. Tú, conséntrate en Majin Buu. Ok. No me digas que vamos a pasar rápidamente la saga de Buu. Vamos allá, vamos a ver. Me muero por ver esta parte. Vamos, carga. Ok, el bocadillo de Buu. Super Buu ataca. Y vamos de una. Ayudar a Goten. Bien. ¿Qué pasa, Super Buu? Toma. Toma. Carga más energía. Mucha, mucha energía. Distráelo, Gotenks. Distráelo. Y... Interes. Ya. Hijo de la madre que te parió. ¿Dónde estás, poquita? Ahí está. Pero es la... ¡Uh! Ahí. Realmente... Toma, 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 ahí, toma. Kaioken, que puta. Toma. Toma. Toma, toma, toma. Hijo de la madre. ¡Ah, qué cosa, po! ¡Vájate! Hijo de puta. Actué rápidamente. Fue como un reflejo eso. Vamos a ver cuánto poquito seguimos. Rango Z. Vamos a seguir con la historia. De una vez. Vamos a ver a dónde acaba. ¡Ah, Gohan definitivo! El poder de Goku renace. Reduce la salud de Superbo hasta cierto punto. Derrota a todos los enemigos. Ok. Ayudemos a Gohan. Pero no se supone que era... Bu Gotenks. Ya, ya, ya Gohan tenía el poder para, para derrotarlo. Toma. 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 Pero ayúdame, hijo puta, Gohan. Bueno. Ah, ok. Esta tampoco me lo esperaba. Super Broly. Tú quieres ver el poder del Saiyajin legendario que no eres tú. Soy yo. Hijo de la madre. El Saiyajin legendario soy yo. ¿Por qué apagó? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué fue eso? Teletransportación. No sabía que tenía esa técnica. Toma. No, qué cosa, po. Carga, carga, carga. Pero, 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 ¿por qué aparece allá el, puta? Pero deja. Hijo de la madre. Se va a llevar un... Pero, ¿por qué lo hizo allá abajo? Ahora sí vienes por mí, hijo puta. Pero, estate quieto. Cargamos, cargamos energía, cargamos energía. Carga, carga, rápido, rápido. Yo sé que si me, si me destranformo, carga más rápido, pero... Tampoco es que hay mucho tiempo. Vamos a regresar con Super Buu. Eso. Tampoco es que ya no se le puede bajar más. Tampoco es que ya no se le puede bajar más. Vamos a lo siguiente, de una. Vamos a hacer el capitulito un poquito más largo, pero es que se lo merece, porque esta es mi parte favorita. Yo creo que vamos a pelear contra Kid Buu de una vez. Como siempre... Cayó, Trunks. A pelear contra Yanemba. Ven, hijo de la madre. Toma, toma. Ey, puta. Cargol, puta. Quita. Ey, 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 ey. Suelta, quita. Carga. Vamos, 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 vamos. Vamos. Eso. Oh, 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 puta, déjame. Toma. Toma. Ok, ahora. Oh, Vegeta. Vamos. Hijo de la madre. Pero pégale. Pero pégale. Pégale. Puta este. Toma. 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 Vamos, carga, carga, energía. Distráelo, Vegeta. Por fin veo a la inteligencia artificial haciendo algo. Distrae, distrae. Eso. Toma. Toma. Vamos a caer de una vez con Yanemba. Ok, lo hizo él. Cuando iba a demostrar todo mi poder. Ese. Y ese. Ese. Lo hizo el final. Sí, el final. Muerto. Yanemba. Parece que ya ya estuvo suficiente. Te doy las gracias. Ya me fui Yo soy un estilo Batman Desaparezco Vamos a ver Ahora que tenemos que hacer Ok Estamos de nuevo en Ciudad Cotton Atacan la casa del patriarca Bueno chicos vamos a despedirnos por hoy Aquí Si les ha gustado el video Si quieres darle like y compártelo Mañana continuaremos con la historia Hasta pronto